El que quiero, no me quiere, como quiero que me quiera Hoy termina la condena, me divierte, maybe tú eres el que me libera Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá Lo diré en inglés y me entenderás I don't need honesty, baby Like you love me, like you love me Cover me in a dream I'll be yours, your fantasy Who needs the honesty, baby Like you love me, like you love me Maybe it's the end It becomes real, enough for me, oh, 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 for me Llego coco, con canela, perfumada Escapemos el que quiere, vengo en moto Si hay una mami y si hay un día, hoy es ese día Para hacer y cambiar, conocer y defraudar Your angel, you're my vamp tonight I don't need honesty, baby Like you love me, like you love me Cover me in a dream, I'll be yours Your fantasy, who needs the honesty Baby, like you love me, like you love me Baby, at the end, it becomes real, enough for me Ay, dame esa, esa pulsera de flores Me la pondré en la muñeca Cuando despierta, así yo lo sabré Así yo lo sabré, así yo lo sabré Yo sabré que fue real Será mi tótem, lo sabe tú y nadie más I don't need honesty, baby Like you love me, like you love me Cover me in a dream, I'll be yours Your fantasy, who needs the honesty Baby, like you love me, like you love me The end, it becomes real, enough for me I don't need honesty, I don't need honesty, baby Like you love me, like you love me Cover me in a dream, I'll be yours Your fantasy, who needs the honesty Baby, like you love me, like you love me Maybe, at the end, it becomes real, enough for me Oh, 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 for me